Paso por Charito, el coso el libra al muro, aliviando el peso, esperar, dejarme contaros Dando un paseo, tirando de talón, tirando de punteo, figúrate, figura lo que lío, duermo morfeo Reventado a patas desde el arenal hasta el poli, en solitario con unos cascos, haciendo surcos No, no me creo el cáliz del rap, siguen mis rallies como Asis Rap, vive en la peli, entre el papel y yo hay feeling, va por mis guarros, smoking es el topic Pity con tuning, practicando balconing, Assassin y Nisquet, los dejo bailando Tectonic El hijo de Rossi, el varón de Juan, pendientes de beef, venga ya, súbele el bass Ruleta rota, amansa si no hay pasta, palabras afiladas como flechas de tribus en África De costa a costa embarca, chunga hasta la pesca, llevan ventaja, si fragata no te prestan La calle arena, la partida de un perdido, también la vuelta, insisto, cual roce de una yesca Prendido está el fuego de la hoguera, piel de vampiro, más que blanco, blanquecino, vivo sin careta La calle arena, la partida de un perdido, también la vuelta, insisto, cual roce de una yesca Prendido está el fuego de la hoguera, piel de vampiro, más que blanco, blanquecino, vivo sin careta La diez y pico, salgo del bloque, un cigarro escribo, si estoy rayado disco, no tengo saque Me como derribos para aprender a no ver el filo, la puta clave, volviendo inmortal mi sangre Mudando la piel antes de que enferme, ojos verdes inestables se convierten en un germen Harto de que vengan a contarme que me entienden, mentalizados de que no se debe, es que no se puede No estoy de coña, todo el mundo se apaña con su sopa, tengo la vista puesta en lo más amorfo y flota Por la ronda y rozando una estrofa, que no hay quien la coja, propaganda, la ganga se mofa Déjame que desvaríe para cuando atino, hoy voy a tono, tranquilo pero continuo Me puse el mono, calzoletas de titanio, tengo dominio, averiguan como amortiguo el salto La calle arena, la partida de un perdido, también la vuelta, insisto, cual roce de una yesca Prendido está el fuego de la hoguera, piel de vampiro, más que blanco, blanquecino, vivo sin careta La calle arena, la partida de un perdido, también la vuelta, insisto, cual roce de una yesca Prendido está el fuego de la hoguera, piel de vampiro, más que blanco, blanquecino, vivo sin careta